Los brotes epidémicos son inevitables y a menudo impredecibles. Comenzamos así el año 2020 con una epidemia conocida como coronavirus 2019-NCOV. A través de la historia de la humanidad, hemos sido afectados por un sinfín de pandemias que han causado la muerte de millones de personas, entre las que destacan la peste negra en los siglos XIV y XV, donde se estima murieron 25 millones de personas. La gripe española, en los años 1918 y 1919, fue una de las pandemias más letales. Se dice que murieron 50 millones de seres humanos. En 1957, la gripe asiática. En 1968, la gripe de Hong Kong de la cepa H3N2. En 1980 aparece el VIH-Sida, que desde entonces ha terminado con la vida de 25 millones de personas alrededor del mundo. En 1990 surge el síndrome de las vacas locas, el cólera, la gripe aviar del año 2003 y la más reciente, la influenza AH1N1-2009, que recordamos muchos en México, pero que se extendió por varias regiones geográficas. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud consideró necesario crear normas para la comunicación de brotes epidémicos para una mejor respuesta y la decontención rápida de un brote para limitar la mortalidad. Además, la comunicación eficaz de brotes reducirá al mínimo el daño a la posición internacional de una nación, su economía y su infraestructura de salud pública. La OMC ha hecho ya varias declaratorias de emergencia mundial por brotes epidémicos. La primera fue por la influencia llamada AH1N1 en 2009, donde México fue uno de los países más afectados. En 2014, por la propagación del virus de la polio en al menos 12 países. En ese mismo año, fue por el brote del ébola. En 2016, por el virus del Zika. En 2019, se identificaron los primeros casos de coronavirus 2019 en el COVID en China. A partir del 13 de enero, se han reportado casos importados desde China, en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Todavía se está investigando el origen del brote que pudo haber llegado ya a México, Colombia y Brasil. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión. La Universidad Nacional Autónoma de México afirma que no existe vacuna ni tratamiento disponible para este nuevo subtipo de virus. Oscar Vargas, Heraldo Miria Group. Oscar Vargas, Heraldo Miria Group.